Me parece que ha sido espectacular el entorno, es una preciosidad el sitio donde está ubicado el hotel, mezclarnos con el ganado, el tratamiento que tienen de todo, el proceso hasta ahora. Esta experiencia la verdad que estamos viviendo es una maravilla gracias a Ruralca y a Arcos, estamos en Garganta de los Montes y es una experiencia que volvería a repetir. Gracias por ver el video.